Buen día, este es el resumen de las actividades aprende en casa del 28 de septiembre para cuarto grado. Comenzamos con formación, el tema es niñas y niños nos cuidamos. Una familia es un grupo de personas unidas por un parentesco o que viven juntas, se ayudan, se aman, se respetan y se dan apoyo. Existen muchos tipos de familia, hay papá, mamá e hijos, hay papá, mamá y tíos, hay con papá o mamá que viven solos con sus hijos, hay con dos papás o dos mamás o donde los abuelos forman una familia con los nietos. No importa cómo esté conformada tu familia, todas son especiales e importantes. Tu familia es tu equipo donde cada uno tiene que cooperar y ayudarse juntos. Para que puedas crecer sano y desarrollarte necesitas amor, educación, una alimentación balanceada, vacunas, hacer ejercicio, evitar riesgos y que tu familia te proteja de enfermedades y otros peligros. Todas las niñas y niños necesitan que su entorno sea un lugar en el que puedan jugar, aprender y convivir, sin temor a que algo peligroso les pueda pasar y donde las personas se respeten y ayuden. Vivir en un ambiente protector es un derecho de las niñas y niños. En el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos de los Niños menciona que las niñas y los niños tienen derecho a que el gobierno y su familia te protejan y te cuiden. Cuando los adultos tomen decisiones deben pensar en cómo sus decisiones afectarán a los niños. Todos los adultos deberían hacer lo que sea mejor para los niños, es lo que se conoce como el interés superior de los niños. Los gobiernos deben velar porque el padre y la madre protejan y cuidan a los niños. Los gobiernos deben asegurar que las personas y entidades encargadas de cuidar de los niños lo hagan tomando en cuenta este interés superior. Todas las niñas y niños tienen derecho a vivir en un contexto seguro y protegido que preserve su bienestar. Además tienen derecho a ser protegidos de cualquier forma de maltrato, discriminación y explotación y los adultos tienen la responsabilidad de hacerlo. Realiza la siguiente actividad. Semáforo de protección. Pon atención a los colores que vas a utilizar en tu semáforo y lo que significan. Verde significa avanzar, es un ambiente seguro. Amarillo precaución, debes tener cuidado y rojo alto, hay peligro. Ahora lee con atención cada una de las siguientes situaciones y colorea a un lado de ella el color del semáforo que crees que le corresponda. Los datos personales no se deben proporcionar a menos que sea necesario o que se dé la autorización. Las fotografías también están protegidas. No se pueden compartir sin la autorización previa. Por ejemplo, cuando vas a un servicio médico ellos tienen la responsabilidad de proteger tus datos personales y sólo los pueden usar cuando sea necesario, previo consentimiento y únicamente para los fines que corresponda. Lea con atención los siguientes casos, reflexiona y decide si es adecuado que las personas den sus datos o no. La directora de la escuela de Mario y Nadia acudió en un salón para darles la bienvenida y para conocerlos. Les pidió que dijeran sus nombres y edades. Cuando Mario y Nadia salieron de la escuela, dos personas desconocidas les ofrecieron unos dulces y les preguntaron sus nombres, domicilios y teléfonos. ¿En qué situación a de Mario pueden dar sus datos personales? En esta materia no hubo retos. Seguimos con educación socioemocional. El tema es parar, parar, que el mundo no se va a acabar. En estos momentos en que estás pasando tanto tiempo encerrado en casa es probable que te sientas cansado, tenso y hasta es posible que cuando alguien de tu familia te pregunte cómo te sientes, te pongas de muy mal humor y contestes enojado. Tu estado de ánimo y tu mal humor son consecuencias del estrés que te impiden ver con claridad que estás enojado y actúas de este modo. Para la actividad requieres alguna música que te guste, te recomendamos que sea música de tipo prehispánico, donde haya sonidos de tambores. Si es posible que alguien te acompañe en la práctica para que te ayude a poner música mientras la realizas. Vas a sacudir tu cuerpo al ritmo de la música. Baila con energía, muévete y muévete. Cuando ya te sientas cansado, agitado o desesperado, haz una pausa. Respira dos veces y continúa bailando por 30 segundos más. ¿Cómo te sentiste después de haber hecho la pausa? ¿Te sientes todavía cansado o cansada? En esos momentos en el que te sientes así, preocupado, con miedos o con cualquier emoción aflictiva. Para. Haz una pequeña pausa. Detente. Detecta lo que le está pasando a tu cuerpo. Respira un poco y seguramente te tranquilizarás. Lea con atención los siguientes cinco pasos mágicos de esta técnica que puedes aplicar cuando te sientas estresado. Para. Atiende la sensación en tu cuerpo. Respira. Atiende las sensaciones en tu cuerpo. Regresa a la actividad. Realiza la siguiente actividad. La torre más alta de zapatos. Vas a necesitar muchos zapatos tuyos. Vas a armar una torre gigante de zapatos. Lo más alto que puedas sin que se te caiga. En un minuto. Si tu papá o mamá pueden acompañarte, ellos pueden tomar el tiempo. Si se cae, debes empezar otra vez. Pudiste hacerlo. Se te cayó la torre de zapatos muchas veces. ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste estresado? El reto de ello es el siguiente. Aplica la técnica parar cuando te sientas estresado. Comparte la técnica con tu familia. Seguimos con ciencias naturales. El tema es características del agua simple potable. El agua es una sustancia muy abundante en la naturaleza. También es conocida como H2O, ya que está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. El agua la encontramos en todas partes. ¿Sabías que este líquido vital cubre más del 70% de nuestro planeta? Pero de ese total, el 97% es agua salada, que es la de los mares, y únicamente el 3% es agua dulce, que es la de los ríos. El agua salada no se debe consumir porque tiene demasiada sal y esto puede causar muchos daños al cuerpo y puede provocar una deshidratación. Del agua dulce, solo una parte de ella es recomendable para el consumo humano. Las características del agua potable son las siguientes. Debe ser limpia y potable. Debe ser incolora. Debe ser inodora. Debe ser insípida. También debe de carecer de alimentos en suspensión y debe ser libre de contaminantes. Lee con atención las siguientes características de cada uno de los vasos de agua. En el vaso 1 tenemos que el agua es transparente, no tiene olor específico y tiene un sabor extraño. En el vaso 2 el agua es transparente, no tiene sabor y no tiene olor. Y en el vaso 3 el agua es poco amarillenta, no tiene sabor y no tiene olor. ¿Cuál o cuáles de los vasos tiene agua potable? El reto de hoy es el siguiente. El reto es que consumas agua simple potable todos los días para mantener tu salud. Realiza en casa un mapa mental sobre el agua y las características del agua simple potable. Ilústralo, coméntalo con tu maestra o maestro. Seguimos con artes. El tema es movimientos en mi día a día. Nos presentan un video llamado descubriendo el mundo de la danza. Nos piden primero que nos sentemos después que nos acostemos, despertar, comer nuestro desayuno, lavarnos los dientes, vestirnos, correr a la escuela, abrir un libro y leerlo. Le decimos adiós a la maestra y a nuestros amigos, regresamos a casa corriendo, comemos nuestra cena, lavamos nuestros dientes y nos volvemos a dormir. Y se repite. Recuerda que los movimientos pueden ser suaves o fuertes, rápidos o lentos y tienen diferentes trayectorias. Busca un espacio amplio y ponte ropa cómoda. El adulto que te acompañe con la ayuda de un palito de madera puede ser un lápiz. Indicará movimiento por movimiento una trayectoria que deberás seguir con tu cuerpo. Pídele que lea la lista que se presenta a continuación para que sepa qué movimientos debe hacer para que tú los reproduzcas con tu cuerpo. Suaves y lentos, suaves y rápidos, fuertes y lentos, fuertes y rápidos, trayectorias rectas, trayectorias diagonales, trayectorias en zigzag, trayectorias circulares. Ahora nos ponen un video donde nos piden que mantengamos esta posición durante un minuto. Realiza el siguiente juego. El juego consiste en imitar movimientos. Por ejemplo, puedes iniciar imitando el movimiento de cuando te lavas los dientes y quien juega contigo deberá preguntar qué estás haciendo. Tú responderás, por ejemplo, estoy leyendo un libro y entonces el otro deberá imitar el movimiento de leer un libro. El reto de hoy es el siguiente. Realiza la siguiente actividad, trayectoria de movimiento. Identifica cinco movimientos que realices mientras estás en tu lugar favorito y describe si se trata de un movimiento suave o fuerte, lento o rápido y qué tipo de trayectoria realizan. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces alguien que le puede ayudar a este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.